¡Ay! ¿Qué hubo? ¡Maclí! ¡No, qué muchachos! Miren, les queremos comunicar nosotros, ¿verdad? Que venimos con una Next, como dice Ever, rifa Siguiente rifa Entonces les tenemos una para mayo Y les tenemos una para junio Sí Que son aquellas, miren Aquellas, como dijo un amigo Saradas Saradas, dijo un amigo nosotros Que está ganoso también ahí Ah, no, ya, ya agarró dos números el Sarado No, pues Sarado Pero yo le, yo, fíjate que yo Yo le aconsejé, le dije, le dije a un amigo Sarado, agarre bastantes Para que tenga más oportunidades Pero no quiere Sí Ahí está Sí, pero ya es que la estaba dejando Miren, ahí está la Sarada La vaca La vaca millonaria Primera millonaria, ve Es la primera que vamos a rifar Transferencia de embrión Muchachos Calidad, la pura calidad Sí Y como dijo aquel Nosotros Cero copias Únicos Y es calidad de VIP Como decimos El más top ¿Cómo decís ahí? El más top ¿Bit? ¿O cómo decís? Es Phil Ah, Phil Es Phil Sí Es puro Phil Muchachos Transferencia de embrión Phil De la mejor Esa Ajá Las dos Ambas Sí Traídas de Costa Rica Traídas de Costa Rica Sí Descendencia de Colombia La vaca Descendencia de Colombia La vaca Y esta descendencia brasileña Papá brasileño Papá jaguar Mamá colombiana Sí Miren muchachos La vaca Se rifa hoy en mayo Miren Belleza de Guir Pura Con registro Muchachos Transferencia de embrión Phil Phil Digo yo Sí Quizás si yo estuviera Participando En una rifa De esas Todos los días Estuviera insomnio Fíjate Digamos que nosotros No somos del canal Ajá Digamos Sí Porque te voy a decir algo Me quitaste No Hasta aire Había agarrado yo Es que te voy a decir algo Porque si no Después me olvida Dale Voy a decir Que aquí Que no fuéramos del canal Pero sí No hay otro canal Como el de nosotros No es que es único Nosotros Cero copia A nadie muchachos Más bien A nosotros Los andan copiando Mira Nosotros Los propios pioneros De la rifa Sí Los propios pioneros De demostrarle El trabajo de nosotros De demostrarle La vida De salvadoreños Ve Calidad Estamos viendo Ver que Que ahí nos sacamos Algo Para que Y si usted ha visto Algo parecido En otro canal Puras copias Puras copias Vaya Hoy sí Me dejas hablar De qué iba a decir yo De que nosotros Nos fuéramos del canal Ah Vaya Digamos que nosotros Nos fuéramos del canal Muchachos Y nosotros Viéramos esta publicación En YouTube Me voy a comprar Mis números Si me la gano Por vida Que yo me muero Que es un ataque cardíaco Mira Están rifando Están rifando esta vaca Mira Tijera yo Boba Porque no fuéramos Del canal Mira El tijera yo Mira La vaca que están rifando En El Salvador Mira Compramos unos Diez números Entre los dos Cinco cada uno Si vamos a comprar Tijera algo Es para ganarlos Ajá Compramos diez Que imagínate Que nosotros fuéramos Ah Maclea Hubo una Interferencia Interferencia ahí El sol está bien fuerte Si Jajaja Si viniera Me dijera Boba Esa vaca Fib Mínimo Fib Fib Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si le logra ver de aquí Miren en la mano Como dice ahí Miren Fib La F La I La V Fib Ya están los números disponibles Para que los pueda apartar Los que quiera Si pues Si quieres diez, veinte, treinta, cuarenta Lo que quiera Ajá Por eso Si Uno, dos Lo que sea Si pues si Todo de participar Si Miren La verdad que el que se gana Esa vaca Lo que si le digo yo Que entre más números tengan Más chances Tienen ganar Más oportunidades Si Pero ahí Cada quien Que sea la voluntad de Dios También Quien se va a ganar Esta vaquita Muchichos Porque nosotros Porque yo Somos legales Y ustedes saben Y que nosotros Es de eso De las trampas No existen No, no, no Ahí saben ellos De que no Ahí tenemos un amigo Nosotros El amigo Zarado Ajá El Zarado Como tengo confianza No molesto Miren Que tan Tanto Muy poquito Que tiene más chances De ganar Como es amigo No molesto Tengo confianza Con él Ajá El amigo Zarado El Zarado Nosotros lo molestamos Pero así somos nosotros Gracias a Dios Nos gusta Nosotros nos molestamos Donde sea que llegamos Si Si Cualquiera Que lo pueda venir a visitar Aquí va a ver Que nosotros somos así Fuera de cámaras Y en cámara Muchachos Nosotros que los conoce No puede decir Que ahí vienen Esos babosos Males Porque son los aburridores Ajá Porque de las picas Nosotros nos quedamos mal Es porque Veramente hablamos Sí Porque mucho hablamos Pero ahora Nos podemos quedar mal Y que le sacamos Que queremos Aca le chispa a otro Y ahí estamos nosotros En la rostuca Mira chetía Ya como le andamos Haciendo que sacara Movimiento Ya que le andamos En la No Cuando vayamos De guardaespaldas Vamos a llevar Ya compramos Envainado Ya lo andamos Ahí Ah Magrilla No Pero voy a corregir Algo yo Para el muchacho Que dijo Que le iba a comprar Este Gas Pimienta Los muchachos Para que lo echaran A nosotros Nos manden El dinero Que se compren Una comida A los hipotes Así que Lo echaran A nosotros Así no Si oí Que dijo Pues yo había comentado O que lo manden A nosotros Y nosotros Lo repartimos A alguien Que necesite ¿Vas a joder? ¿Cuánto valerán Las pimientas? A ver Fíjate Unos 20 pesos A ver Por ahí Quizás ¿Cómo que te lo mande A Don Milo? Que Don Milo Le pueden servir Para echar Un poposeado O para comprar La despensa Para comprar Dos libras De arroz Cuatro libras De frijoles Y un Potejito de aceite Magrilla ¿Qué magrilla? ¿Y le sobra Para un huevo? ¿Quién puede? Sí Sobra Frijolitos Y arroz Magrilla Ajá Ajá Ya Ya está Lo está imaginando Y miren Seguimos A lo mismo Vaya muchachos Ahorita les vamos a mostrar Vaquita mansita Muchachos Mansita Las dos son mansas Miren Girpura Con registro Muchachos Miren Tradidas de Costa Rica Tradidas de Costa Rica Transferencia de embrión Miren FIV Se llama millonaria Muchachos Miren Belleza Esta Esta se va a rifar En junio Transferencia de embrión También No me la vayas a golpear El que se gane la millonaria Realmente como que gane la loterilla Sí Vaya muchachos Miren El que se gane cualquiera de estas dos vacas Si no tienen que tenerla Nosotros se la podemos comprar O le ayudamos a venderla Así de fácil Esta es vaca Y esta es novilla Así que no puede decir Yo no participo Porque no tengo donde tenerla Y si quiere participar Alguien de otro país Ahí está Y no Yo le ayudo a venderla Es animal Cualquiera de las dos Y yo le mando el billete A él Y no hay unos amigos chapines Que la han llevado También Pero a veces participan en México Pero yo les puedo mandar el dinero Por Por Western Junior Si no pregúntenle A A A A A A A A Jalisco Pero no tenemos Jalisco A A Don Jalisco No me acuerdo como se llama Si Pero como Como se dan A Jalisco Digámosle A Don Jalisco Allá van aquí Allá para adentro Joder Allá van aquí Allá para adentro Miren Nalgotas De esas muchachonas Pero lo que sé Que yo no hay impedimento Que pueda participar El que sea De donde sea Muchachos Si cabal Por eso Vaya Y ahorita vamos a hacer Un llamado a nosotros Aquí Aquí vamos a hacer Nosotros un llamado Muchachos A los que viven En Costa Rica Por favor Necesitamos un favor Grandote de ustedes A todos los Costa Rica Porque nosotros Queremos traer La genética Buena de Costa Rica Para que Algo Algún día Algún día Corroborando ahí Algún día Si Algún día Quisiéramos que Los hicieran el favor De conseguir los números De algún rancho ahí Que tengan Gear Puro Que estén Algo cómodo También va Para que Podamos adquirir Unas Tengo Casi Que como regalar Al dos por uno Juan El problema Es que este animal No hay dos por uno No pero en serio A los que viven De Costa Rica Muchachos Consíganos ahí Un contacto Un número De alguna hacienda Que ustedes sepan Cuando ustedes vean Por ahí Por una Hacienda Si Si Ya quiere Entrar Dice Este Como Como Estaba diciendo Dice Sinosis Yo Yo como Estaba diciendo Si nos pueden conseguir El número Nuestro amigo Suscríbete Que vayan pasando Por una hacienda Que hayan ganado Gear Y entren Y pregunten El número Y me lo mandan A mi Ya se conoce Digamos que Las haciendas grandes Que exportan Son reconocidos Ya reconoce Ya por lo menos Esa De traje Guerrero ¿Cómo se llama Al dueño? Vargas Los Vargas Los Vargas Vaya allí Uno que puede Vivir por ahí Ya te puede Contactar Ahí también El teléfono De seguro Ajá Sí Miren Esta también Es de la misma Genética De los Vargas Que viene De la misma De Guerrero Ah Nos puede hacer El favor De comunicarse Con nosotros Al 76 26 79 40 Sí Y si pudiera Conseguir Lo de esa De los Vargas Ajá Sería calidad Para nosotros Porque Ya sabemos Que ellos Tienen buena Genética Ajá Ya la vemos Ya Porque tuvimos Guerrero El guerrero Es de lo mejor Ñarpa Diría un primo Ñarpa De toro Y esto Que es animal Digamos No lo vitaminamos Ni lo desparacitamos Nosotros Así como Poco lo tuvimos Ajá Ese animal Gordo Yo te digo El que es Un lujo Como diría el primo Nosotros Otra vez Ñarpa Ñarpa De toro Ñarpa De toro No Si No Si No Si Dijo Ñarpa Ñarpa ¿Es el que A medida en punto Ajá Venía a él De tal De algún lado Va con Pero con los vidrios Topado Hasta arriba Sudado Es que no Vaya Un corte comercial Aquí Miren muchachos Aquí me anda Modelando la millonaria Esta es la que se rifa Hoy en millonaria 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 ¿Qué mierda? ¿Ah? Esta es la que se rifa Hoy en millonaria Este anda malo Anda a hacer algo Jodido ¿Qué te pasa? Mira Miren muchachos Esta es la que se rifa Oye Esta es la que se rifa Hoy en millonaria Oye En el otro mes Que se llama El mes de mayo Chulada de vaca Miren muchachos Puede apartar su número Al 76 Ando nervioso Oye Es millonaria Dije yo mismo Al 76 26 79 40 Ponganle 503 Primero Antes de que me escriban Por whatsapp Miren como dijo El millonario Sarado Dije que es Sarada El millonario Sarada Ya te ponen Por el millonario No por el Sarado Así es que muchachos Hacer la llamada Hacer la llamada Quedan con la cara Participar Porque hoy en el mes de mayo Dice ella Adiós Y puede participar Cualquiera muchachos Cualquiera De donde sea Si es mexicano Si es Costa Rica Si es Cuatemalteco Si es de Panamá Brasileño Brasileño Que están en Estados Unidos Donde sea Donde sea Puede participar Y luego Viene el mes de junio Y viene con aquella linda sorpresa Que es la Fiona Esta Novia Esta es una novia Viene con esa hermosa sorpresa Que se nos rifa también En junio Muchachos Novia viene de primer parto Va a tener Y así es que si en la millonaria No pudieron Pegarle al Gordo Premio Gordo En la Fiona Esta la oportunidad Para que se desquiten muchachos Que se vayan ustedes Con factor pecho Estamos modelando Miren de ahí la Fiona Para que me vean Si Miren Belleza novia Miren muchachos Esta viene Esta es la que viene De los Vargas Esta es la que viene De los Vargas Que nosotros decimos De Costa Rica Muchachos Si Esta viene De sentencia De Costa Rica Esta es la misma ganadería Donde estaba Donde venía Guerrero 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 Si Esto se va a rifar En junio Muchachos En junio En mayo Si Esta es No me acuerdo De que toro Brasileño Viene Viene De descendencia Esta es Descendencia De jaguar Las dos Tienen Tres meses De preñada Tres meses De preñada Esa se rifa En mayo Es una vaca De dos partos Cargada De un toro Puro Aquí no hay falla Nosotros ya vimos El toro Y ese toro Es una chulada Chulada Miren Belleza De animales Mejor se arruinan Y mancitas Mancitas Porque ya se las vamos a mostrar En el next Como ellas se meten Bien ligerito Comen concentradito Bien caldán Están poniendo un poquito Concentrado Para que se mantengan Así como están Para que estén así Porque si no Vos ves que ella siempre Se van a A poner flacas Así es que Así es Ahí los vemos En el next video Muchachos Acompáñenos Y hagan viral Estos videos Muchachos que Ya saben que el canal De nosotros Es beautiful night Así es de que comenten Compartan Y suscríbanse Ahí está Y compartan A todas las redes sociales Muchachos Miren aquí les dejo la toma Con las dos rifas Este va a ser en junio Hagan unos virales La como se llama La como se llama esta Fiona 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 Miren Traída de Costa Rica Fib también Y esta se llama Millonaria También descendencia De Brasil Y Colombia Toro Brasileño Que es jaguar Nos vemos muchachos Así es de que Nosotros llevamos Estas lindas rifas Y ustedes Hagan los virales Y el apoyo Necesitamos el apoyo Diosito me los bendiga Muchachos Vemos el expedio ¿Qué es lo que se llama?